Para poder meternos en esta historia debemos imaginar a una familia americana, rubia, perfecta y blanca. Y sobre todo imaginar a cuatro chicos los mentirosos que nos meterán en un misterio y en donde nos darán una importante lección, que aquello que parece perfecto en el fondo es imperfecto como todo lo humano. Esta obra ha sido una de las más vendidas en Inglaterra en el 2014. ¡Gracias!